...el Big Bang, su nueva vecina, Penny. Ah, Leonard y Sheldon. Hola. 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 Yo siempre me siento ahí. Howard Wolowitz, de física aplicada del Caltech. Penny, Leonard, Rush. Sí habla español, pero no puede hablar con mujeres. Nuestros bebés eran brillantes y hermosos. Al fin estoy en paz. Suave Kitty. A mi novia Bernadette. ¡Cawart, ya estoy en cámara! Tibia Kitty. Pequeña bola de pelo. Soy Amy Farrah Fowler, eres Sheldon Cooper. Bienvenidos al primer episodio de Sheldon Cooper presenta Diversión con Banderas. Voy a ir al espacio. Técnicamente, soy un astronauta. ¿Estás hablando conmigo? Sí hablé. Bernadette Marianne Rostenkowski. Ahora le declaramos marido y mujer. Amy. Howard. Amy molesta. No quiero que lo digas porque una norma social dicta que... También te amo. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Sí. Estamos casados. Lo disfruté más de lo que había imaginado. ¿Quieres ser mi esposa? Eso significa... ¿Positivo? Ah, super asimetría. Eso es. Nuestro trabajo fue correcto. Lo hicimos. ¿Lo hicimos? Así es. Y ahora... De los seis por diez a la octava de átomos de rat. Y ahora... ¿Vas? Yo, mi esposa... ¿Vas? ¿Vas?